Y yo que te deseo amor y ti, que importa este slep, el orgullo vuelve a esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea, y tómame. Que bello cuando te amas así, y vuelves a la parte de mí, que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me veo. ¡Suscríbete al canal!